Hola. Hola, papá. Hola, papi. Hola. ¿Qué tal la entrevista? ¿Cómo te fue? No te lo dicen, pero buscan hombres. A simple vista, te vemos. Fíjense la estructura. Si es frágil, si no es tan frágil. ¿Qué escuchás? Hola. Hola, mis amores. Llevé las cosas al cuarto. No sé, me quedé con una sensación un poco rara. Me parece que están buscando a una mujer. No estaría mal si fuera así. Tengan en cuenta que el movimiento del agua depende de la estructura y porosidad del suelo. ¿Qué pasaste? Bueno, no importa. Camino que no me viene nada mal. ¿Qué pasa? ¿Te molesta que te toques? No. ¿Cómo molestar que me toques? Ahora no. Me atraste a ir a pasar y me escondí. ¿Quieres darme un beso? Sí. ¿Me ayudás con esa caja de ahí arriba? No, no, no. Para, para, para. Yo tengo una cena con la gente de la facultad. ¿Una cena? ¿Vos también salís? Tengo cena. Es la primera vez que estoy con otra persona. Es la primera vez que estoy con otra persona. ¿Me podés decir para qué me hiciste venir? ¿Es alumno tuyo? Mira. ¿De dónde salió eso? ¿De quién es esta cuenta? ¿Quién lo subió? Desde un alumno de la facultad. Lo que te quiero decir es que tengas cuidado. Quiero contarte lo que me pasa, lo que viste, lo de ese chico. No mezclemos más las cosas. ¿Y yo mezcle las cosas? Sería bueno preguntarnos si queremos seguir juntos. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.